Ja 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 que tonterías, como es posible que ya estén películas del cine en el tiktok, a ver si esta la de los extraños jujui, esa se ve de buena. Papi, porque en lugar de estar viendo películas en el tiktok, mejor nos llevas al cine, ya tiene mucho tiempo que no hagamos y yo quisiera ir. A ver mija, para que quieres ir al cine si todo está bien caro ahí, unas perras palomitas con refresco están en más de 200 pesos. Aquí compras un jarrito de piña y un paquetácto por menos de 50 pesos, hay que ahorrar mija, además en tiktok están las películas, pa que quieres ir a gastar dinero, ponte pilas mija, ahorra un poco. Jefe, en tiktok se ven horribles, además el rey que transmite siempre pone su voz, y si no le donas interrumpe la película, como vas a disfrutar eso, en cambio en el cine está cómodo y hay aire acondicionado. Por favor tu hija tiene razón, ya sácanos a pasear, siempre estamos encerradas en esta posilga, además quiero ir a ver intensamente 2 la película esta de las emociones, van a agregar nuevas emociones como la ansiedad jeje, eso que tienes cuando no tienes tus chelas. Ah ya se de cual hablas, he visto muchos memes en facebook jaja, la neta no me gustan ese tipo de películas, pero esta si me llama la atención, yo soy el enojo jeje, es como yo. Pues si tu eres el enojo yo sería como el disgusto, la muñequilla verde, tenemos ese sentido de saber que es lo mero bueno y obvio, nuestros cuerpos son iguales jiji, tu hija sería esa alegría, por ser la más chiquita jeje. Ya se mamá, porque no hacemos algo así random en familia, nos vestimos como las emociones y vamos al cine así, nunca hemos hecho eso creo que estaría muy loco y divertido. Jajajajay pues yo jalo, digo tu papá se va a ver bien chistoso, pues si hay que hacerlo, también si vamos al cine así, seguramente mucha gente será disfrazada y no seremos los únicos, anda chuek, disfrazémonos y vamos al cine así jiji. Va pues, chingue su madre, yo seré enojo, tu fiona serás disgusto o la chingadera que jese a la verde, y tu mija serás alegría, fuga jaja. ¿Y yo de quien me disfrazo? ¿Mama? Unos momentos después. Buenas tardes joven, cuatro entradas por favor. Claro que sí, ¿para qué película sería? El conjuro seguramente bro, obviamente para Intensamente 2, caray que no ve como estamos disfrazados, ya ni la chinga y agregale un combo de palomitas y de fresco. Ja ja ja, pues si verdad, es que son los primeros en venir vestidos así jaja, que pena dan, digo, ahorita les doy su promoción jeje. Chuek, que pena, somos los únicos que vinieron disfrazados, mejor vamos al baño a quitarnos estos trapos, y tú tu pintura de la cara, ya me siento incomoda. Ay sí, lo bueno que yo nada más tengo esta peluca, solo me la quito y ya, pero si ya me da pena verlos así jeje, fue una mala idea. Al menos ustedes no se pintaron, ya ni la friegas, agarra los boletos y las palomitas y vámonos. Aquí tienen, palomitas, refresco y tres entradas para Intensamente, disfruten su función jeje payasos. A ver me crees imbécil o qué, te pedí cuatro entradas. Pero señor, ustedes son solo tres. No mames y el Kevin, mamá.